Muy buenas a todos sus wiki y hoy estamos en un nuevo video de W2K6 Y chicos os traigo uno de los combates que mucho me habéis pedido durante Durante muchísimo tiempo desde que casi subo Este juego y es la pelea Entre mi personaje de GTA V y Fargan Extreme Rules chicos Fargan contra mi, yo contra Fargan, increíble combate Extreme Rules, vamos allá, vale chicos Ya estamos por aquí y antes de nada decirme una cosa Me voy a bajar del ring para hablar y todo porque Mirad el puto personaje de Fargan o sea ¿Lo estáis viendo? o sea Es jodidamente igual o sea Exactamente igual o sea Quien lo haya creado en serio Increíble o sea te ha salido de putísima madre Eso si, está tochísimo Y el mío mirad o sea Sigue en Klenke o sea Me gusta mucho mi personaje eh Pero joder tronco, me podéis ver creado alguno más fuerte eh Si alguien me quiere creado Alguno fuerte, un wiki fuerte Pues oye yo le daría las gracias eh También os voy a decir eso que Pero bueno oye de momento sigo con wiki en Klenke Que también me gusta Pero en serio mirad a Fargan tío es que Es que es jodidamente igual tío Es que es O sea cuando me he metido a buscar los personajes Digo, digo, los habrán hecho Digo, habrán creado a Fargan y Chaval, increíble eh El que lo haya hecho Impresionante, muchas gracias Porque es Igual tío O sea chapo tío O sea chapo tío, me quito el jodido sombrero que no tengo Increíble, muchas gracias chicos Porque es jodidamente igual Ojo que bonito lo he hecho Pero este combate Como hemos dicho Es extreme rules Así que Vamos a sacar Vamos a empezar a sacar cositas Como por ejemplo Una Uy una sillita Sillita, sillita Que sé que le gustan mucho las sillas A Fargan Es que estáis viendo tío Fargan O sea Fargan más fuerte que yo tío No puede ser esto O sea Fargan tío sí Si Fargan Fargan no puede ser el tío más fuerte que yo O sea Imposible tío Fargan si estás viendo esto Es imposible que tú seas así Y es así Soy un englenque Y tú eres aquí Batista O sea Imposible Fargan Pero bueno Voy a intentar arrancarle la cabeza a Fargan Esa cabeza de búho que tiene Asqueroso Es que Es que Es que Es que solo está en los mismos pantalones O sea es que es impresionante Es que Es que Quien lo haya hecho lo ha clavado tío O sea es buenísimo O sea es buenísimo tío Los tatuajes Todo tío El chapo tío Buenísimo el personaje de Fargan tío Quería coger la silla Pero se ha puesto a tirar Cosas del subnormal Pues nada Oye ala Aquí con los contraristas Aquí con el JBL Y su puta vida ¡Vamos! Sillita, sillita No es mal Vamos Fargan Te voy a dar la Pero bueno ¿Adiós Fargan? ¡Vamos! Vamos te voy a dar la de pulpo Fargan Te voy a dar la de pulpo Fargan Si estás viendo esto Te voy a dar la de pulpo hijo La misma que tienen los de ran Tú tirándote Pues te voy a dar aquí ahora Vale Tengo el momento personal Vamos a dejar por aquí La escalerita O sea la silla Perdón Y Vale Vamos a venir por aquí Bueno no Vamos a hacer el momento personal aquí Sí Vamos a hacer el momento personal aquí Ya sé lo que quiero hacerle Ven Fargan Ven más joven ¡Eh! ¡Eh! ¡Alerta! Pero bueno Pero bueno ¿Qué cojones me ha hecho Fargan increíble? O sea No va a ser Fargan ahora El mejor luchador de la WWE Ojito Cada vez más mejor Fargan es ¿Qué te hace la cuenta? Puto Fargan de mierda Quita Fargan al medio Si es un dos yo Troco O sea Es el doble que yo Fargan increíble Vale Vamos a intentar hacerle el momento personal Porque al final Él se me va a ir Y ¡Vamos! 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 ¡Pomento personal! Ah que Vale que tengo el finisher Y no me da cuenta Como me hagan Me ha hecho un momento personal chicos Me cago en su puta vida Y me va a hacer el finisher Me va a hacer el finisher ¡Uf! Bueno mal que no Vamos a ver Aquí ¡Cabrón! Ven aquí Ven aquí Voy a hacer un finisher que os gusta mucho chicos Voy a hacer un finisher que os gusta mucho Ven Este finisher que os gusta ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Lo he conseguido contrarrestar chaval Menos mal Vale voy a hacer un finisher si puedo Que os gusta mucho A ver Es Este de aquí No No Le quería dejar en la cuerda Y hacerle el finisher de la cuerda Pero bueno no he podido Así que Voy a hacer un short Impresionante Voy a hacer un short Impresionante Vamos Ahí hostia Vale voy a intentar hacer ese finisher Porque es que si que os gusta mucho Me lo ponéis siempre por los comentarios Que os mola mazo Vamos 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 ¡Eh! No ¡No! Uy Es que tiene el finisher ahí Me está tomando miedo el Fargan Tú me ha hecho el finisher Y cargado Me tengo más que un refrión Finisher Me ha hecho finisher Me ha hecho finisher Me ha hecho finisher No puedo creérmelo No puedo creérmelo Que el Fargan me ha hecho finisher Tío ¡OJO! ¡Madre mía! Este finisher es del Césaro Creo que es ¿No? ¡Madre mía tú! ¡Madre mía! Ya estoy mareado Yo ya me he mareado No sé vosotros Pero yo ya me... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre que lo parió el puto Fargan Tío Vale Uno ¡Vale! Vale, vale, vale No me había hecho nada Tenía mucha... Minus mal, tío Puto Fargan Me ha hecho el finisher La madre que lo parió O sea Está a tope Fargan Increíble Vale, vale, vale No me pegues Fargan No me pegues ¡Fargan, déjame! ¡Madre mía! Fargan es el mejor luchador del mundo Ahora mismo, eh O sea Increíble Fargan ¿A dónde va? Fargan Me llamó esta la polla, tío Ven aquí Fargan ¡Ven aquí Fargan! ¡Ven aquí Fargan! ¡Ven aquí Fargan! Pero bueno Pero bueno que no le puedo hacer nada Fargan Increíble ¡Vamos! ¡Qué bonito lo hemos hecho chicos! Pero bueno Pero bueno tío ¡Es buenísimo Fargan! Es puto buenísimo tío Es puto buenísimo tío Es puto 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 Lo que te acabo de hacer Ahora majo Vamos Ven aquí Ven aquí Te voy a hacer un finisher Majo Te voy a hacer un finisher Finisher, 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 finisher No me deja hacer el finisher tío ¡Que no me deja hacer el finisher! Tengo dos Y no me deja hacérselo Increíble Increíble la que me está dando Fargan Increíble la que me está dando Fargan tío Increíble Vamos 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 Pero bueno que no me deja hacer el finisher ¡Pero que no me deja hacer el finisher tío! Que no me deja hacer el finisher La que me está dando Fargan tío Increíble Increíble la que me está dando Fargan Increíble Que me ha hecho tras el movimiento personal Que estoy rotísimo tío ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Levantate tío! Hay que hacer el puto movimiento personal O sea, al finisher ¿Qué cojones? Reaccionamos Reaccionamos tío Claro que sí Remate Remate Vamos Vamos Ahora ha venido mi turno Me toca a mí ¡Vamos! Coño Vamos Vamos que tenemos otro Remate cargado Vamos hostia Vamos Dos finisher seguidos Dos finisher seguidos coño Vamos ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! Y tenemos el movimiento personal ahora Madre mía Fargan La que no está llevando el combate Lo vas a llevar abajo Dos finisher Y movimiento personal Seguidos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos movimiento personal! ¡Vamos! Eso sí Estoy cero de energía No tengo nada de energía ¡Vamos! Hostia Vamos Venga Venga Recupera tu energía Y le hacemos el finisher Finisher y se acabó Combate Vamos 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 ¡Respate cargado chicos! ¡Respate cargado! Tres finisher seguidos Y un movimiento personal Tienes que estar muertos ya Fargan ¡Vamos! Hasta luego Hasta luego Hasta luego Fargan está muerto Están muertos dime que sí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Increíble Increíble Inputo creíble Y ganado Fargan Después de la policía que me ha pegado Es uno de los combates que más me ha costado O sea Increíble como se ha defendido Fargan Y impresionante Así que nada chicos Espero que apoyéis este vídeo Con muchos likes Ya que Lo he traído después de mucho tiempo Y nada Si os ha gustado lo he dicho Dadle a like Juegos Suscribidos Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un subito chicos! Y vamos aquí con las mejores Escenas del combate Así que Un subito Y aquí va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!